Voy a grabar el vídeo otra vez por culpa de a Ben, así que dejaré su canal en la descripción, id y dadle dislike en todos los vídeos. En fin, pensé que iba a sacarme a Greninja primero, porque había un Greninja en su equipo y por eso sacaba a Scizor, pero el cabrón del japonés me ha timado y ha sacado a Blaziken y me obliga a cambiar a Scizor. Saco a Salamence con la intención de hacerle un terremoto y de bajar el ataque, porque sé que es un mega evolución, o sea lo sabía de antes, es un mega. Porque los japoneses tienen tendencia a la mega evolución de Blaziken con sus impulsos y sus mierdas. También tienen tendencia a Megavitrile, sí. Están de moda. En fin, me hace Invite Inyo, me quita bastante más de lo que yo esperaba y él también se hace daño, también menos de lo que yo esperaba, y lo retira. Y me saca a Guiara 2. Ahí, me baja el ataque y di que sí. Yo obviamente, después de fallar el terremoto, cambio, porque me va a hacer un ataque tipo hielo, lo veía venir. Y voy a sacar a Scizor, porque Scizor va a aguantar el ataque hielo, pero seguro, y ahí está un colmillo hielo. Lo mega evoluciono, le hago un rayo solar y cargarme no me lo voy a cargar porque tiene unas buenas defensas. Y más este Guiara 2. Este Guiara 2 está orientado hacia la defensa, es un tanque. Un tanque bastante bueno para ser un Guiara 2. Mira que Guiara 2 suele tener más ataque físico que otra cosa, pero este no. Y tiene una defensa especial bastante potente. Bueno, y si a eso le sumamos que mi Scizor no tiene stab y no se le potencia el rayo solar, pues lo mismo. Y aquí está, el cabrón me envenena con tóxico. Era obvio. Y digo, ahora empezar a hacerme protecciones y mierdas así. O sustituto. Pero no, lo retira. Es un Guiara 2 que juega a Warro. Y aquí, bueno, me saca Blaziken y se come mis lanzallamas, el lanzallamas de mi Scizor, que obviamente es potentísimo y ni siquiera un Pokémon tipo fuego puede hacer mucho contra él. Y es Blaziken el que tiene protección. No nos lo perdamos. No nos lo perdamos. O sea, lo tenía todo pinchado de antes. Bueno, ahora me hará algún ataque jodidísimo. Que me hará... me hará añicos a Charizard, pero lo falla. Bueno, mejor dicho, Charizard lo evita. Es la segunda vez que grabo el vídeo y es la segunda vez que me equivoco en lo mismo. Y bueno, me cargo a su Mega con mi Mega. Se va a tomar por culo su puto Blaziken. Que además que le tengo un asco a ese Pokémon, no puedo con él. Le tengo por Pokédex. Y me saca Guiara 2. Digo, bueno, va. Me baja el ataque. Me da igual que me baje el ataque de Charizard porque no lo usa. Anillo Ignio, que es el ataque más potente de Charizard. Y lo falla. Y bueno, Charizard. Está bien. Vas a caer. Caes como un hombre. Ahí, enfrentándote a la adversidad. Me siento orgulloso de ti. Lo voy a sacar a Salamence. Voy a bajar otra vez el ataque porque parece que no tiene ataques de categoría especial. Y el cabrón tiene casco en dado. Y bueno. Tóxico. Supongo que no me ha hecho el colmillo hielo porque le he bajado el ataque o cualquier mierda. O porque sabía perfectamente que el último Pokémon suyo era un Greninja. Y en cuanto me cargase al Yalados me lo iba a sacar y me iba a hacer un rayo hielo. Yo creo que el japonés se olvidó que me quedaba otro Pokémon. Esto es lo mejor del combate. Porque digo, en cuanto me saca el Greninja, que seguro que es un Greninja, me va a hacer un rayo hielo. Y como va a tener la habilidad oculta muta tipo, va a cambiar su tipo agua por tipo hielo. Porque la habilidad muta tipo lo que hace es que te cambia el tipo principal por el tipo de ataque que estés usando. Ahí está. Usa rayo hielo, le cambia el tipo a hielo. Y me lo pone a huevo. Porque aunque es más rápido, Greninja es uno de los Pokémon más rápidos que hay. Me lo pone a huevo porque saco a Scizor. Scizor tiene un ataque de prioridad que es puño bala. Y ahora mismo ese Pokémon es tipo hielo. Así que a la mierda de un golpe. Adiós Greninja. Dando el combate. Así que este es el fin. Adiós.